Con la doctora Soraya Narváez hablamos de la importancia de la capacitación. Precisamente conversamos con ella al regreso de sus viajes a Mónaco y Viena. Me parece muy importante que el profesional se forme, que se capacite, para brindar lo mejor de sí al paciente que confía en él. ¿Qué es lo que vio en Mónaco y qué es lo que vio en Viena? Estuve en Mónaco en el Mundial de Estética. Bueno, es el cuarto año que tengo la suerte de participar de este evento. Es un evento en donde en el Fórum Grimaldi, que es un centro de convenciones muy grande, más de 10.000 médicos de todo el mundo, de 120 países del mundo, nos reunimos. Justamente para esto que te decía, para capacitarnos, para actualizarnos, para intercambiar experiencias, para ver de cada tratamiento que hacemos a los mejores, trabajar en vivo y para sacar nuestras conclusiones también. Así que viendo también un centro de exposiciones con más de 250 estanes en donde todo lo que es tecnología y vanguardia en medicina estética, en cirugía plástica y en dermatología estética está ahí al alcance de nuestra mano. Así que bueno, viendo qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta y tratando de traer siempre lo último. Y como siempre digo, yo orgullosa de decir que nosotros hoy tenemos en Corrientes, en Resistencia y en Buenos Aires también lo último para ofrecer a nuestros pacientes. Esto es lo que vimos en el Mundial de Estética en Mónaco. Y puntualmente en Viena una capacitación, la invitación de un laboratorio que ingresó a la Argentina con un ácido hialurónico. Estuvimos en Viena visitando puntualmente la planta de Croma. Croma es un ácido hialurónico. En realidad es una de las plantas más grandes del mundo. Es una planta con tecnología alemana. Y bueno, si bien está en Austria, bueno, tenemos... Realmente fue una cosa increíble recorrerla, verla. Y personalmente, particularmente digo, siempre es muy emocionante el poder estar, el poder ver el paso a paso desde cómo lo forman, cómo nace el hialurónico hasta que lo empaquetan, hasta que va en la jeringa. Bueno, contándonos cómo funciona la planta, todos los controles de calidad que se hacen para la bioseguridad del paciente. La verdad que toda la tecnología ahí adelante en nuestros ojos, de esto que nosotros a diario utilizamos en el consultorio. Y al otro día un entrenamiento especial también en una clínica en Viena en donde, bueno, están haciendo... Un médico alemán está haciendo un trabajo para presentar un producto con técnicas nuevas de tratamientos. Entonces tomó un grupo de pacientes y, bueno, estuvimos... Nos mostró en dos pacientes en vivo cómo trabaja. Bueno, haciendo un intercambio, preguntas, respuestas, sacándonos dudas y viendo formas y métodos nuevos con productos nuevos de tratamiento.